¡Ve con tío Pepe, pues! ¡Ve! ¡Qué te dieron! ¡Ve! ¿Qué pasó en mi mano? ¿Qué es esto? No me pasó nada, nomás traigo algo. Mira, tu tío Pepe también trae una. Enséñale. Tu veta dice que qué me pasó en la mano. Mira, tío Pepe trae otra. ¡Ve! Muy bien, muy bien. ¿Estás lista para el domingo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre con tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! Acabamos de recoger la camisa. Con las 5.45 de la mañana, comenzamos nuestra travesía por este primer medio maratón del 2022. Con todas las medidas necesarias de seguridad, tengo con la tela esta, tengo tres mascarillas. ¡Y! Oh, yo me gustó, lo voy a correr con una. ¡Listo! ¡No ha ido mi zorra! ¡Quince para las 7! ¡Vamos a empezar! ahora empecé hasta atrás para no estar tan cerca de tanta gente y mantenerme distancia y y y y y y y y y Así comenzamos el medio maratón de Pasadena. Si voy con ellos, lo hago antes de mis 3.6. Este es mi tercero Roadball Pasadena, primero 3.40 el pasado 3.6 minutos y se supone que quiero pasar menos de ese tiempo, pero si no lo hago, no hay problema. No llegamos ni a la milla 1 todavía, pero muy bien, hay mucha más gente que en el pasado. Dando vueltas en la California, y al rato llegamos a la oficina de California, y al rato llegamos de Chile de los Rosas. Llegamos a la Orange Grove, y después a la Colorado. Milla 2. Esto es de lo que estamos hablando. Bueno, ahí está la residencia en el Rose Parade, es Philly de las Rosas. Milla 2. 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 Aquí hay medidores que te van pronosticando el tiempo que vas a hacer, tienes que pasar por esto, también sirven para monitorear a que no hagas trampa, pero aquí en base en el edificio Guerrián Agatón. Bueno si, más adelante y si los hemos visto que lo hacen, cortan una vuelta. El primer lugar. Es el segundo. El otro es un paisaje que lo nos va cuidando. Ahora si viene el tercero. Ya puta. Tienes que ver en Youtube. Esto es lo bonito de correr en pasadena Casi no te pega el sol Y todos sabemos que el sol te mata Que si hay, pues hay, ¿no? Pero mejor que no hay Llegando a la milla 7 Milla 7 Según si sigo así Voy a acabar como en 2.40 O sea que sí que sí voy a hacer menos Si todo sigue igual Las cosas pueden cambiar desde el último tiempo Llevamos de regreso Vamos en la green Green y lake Green y lake Que no te importe ser el último Eso, 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 eso Después de casi llegando a la milla 8 Ya está llegando el indeseable calambre en el chamorro izquierdo Milla 8 casi Está llegando a la milla 8 5 millones más Pero ahí vamos, ahí vamos Entrando al puente El puente de la Colorado El puente El puente, el puente Iba a decir Una palabra que no se puede Milla 9 Nos toca en medio del puente Ahí vamos, ahí vamos Ya en esta milla Ya se siente lo pesado Porque dan ganas de pararse Pero tu orgullo no te lo deja Y aparte No nos quiere acabar No importa que seas el último Si es que si quieres acompañarme Avísame Si es que si quieres acompañarme Avísame Al fin Llegando al Rose Bowl Llegando al Rose Bowl Aproximadamente como 3 millas y media La vuelta al Rose Bowl Y se acabó Oh my God Vamos, ahí vamos Hola 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 Bye Ok A la mitad Del Rose Bowl Pero ya voy Muy muerto Muy muerto No se si voy a lograr hacer menos de 3 Ahora 6 minutos Espero que si Llegando, llegando No, no Pusuποιando Solo Oh, no Nino A la parte Para ella Comer Aud cemento Ennio A la parte матula Acabata No ¡Gracias! 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 ¡No lo creen! Pero lo logré. Este es el ambiente que se vive después de correr un medio maratón dentro del estadio de los Ross Ross. Nos vemos al siguiente. Sub City, primera vez que voy a correr el de Sub City. Recuerda que empieza a la izquierda, se cuente para el maravillano. Más allá del bar. Recuerda que empieza a ir para ver el maravillano. No, 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 no. Lo que dejara que pueda hacer, tu vas a atacar. Estoy bien. Estoy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahí voy! ¿Dónde está tío Pepe? Ahorita viene. Va a venir corriendo como ellos. ¿Hay muchos corredores? Sí. Dile hola tío Pepe. Dile tú puedes, tú puedes. Hola, hola. Dile tú puedes, tú puedes. Hola, hola, hola. Dile tú puedes. Bye. Ahí te encuentras de aquel lado. Dile tú puedes tío. Corre, corre, corre tío. ¡No puedes tío Pepe! ¡No puedes! Todos los que están aquí adentro tienen la vacuna. Tienen que mostrar el certificado de vacuna o prueba reciente de COVID negativo. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!